Esta es la tercera campaña de donación de sangre y el ingreso al registro de médula que vamos a hacer en nuestra ciudad. Lo hacemos en la época del festival. Vamos a estar algunas noches promocionando esto junto a la gente del Rotary, en Villa María, que nos van a ayudar a hacer esta colecta. Ellos van a estar encargados, tengo entendido, de algún espacio dentro del festival y van a tirar folletos, pegatinas para promocionar todo esto. Y lo importante es que tomemos conciencia, la gente que tome conciencia de que nunca sabemos de qué lado vamos a estar ante la necesidad de una unidad de sangre o varias unidades de sangre, tanto sea para nosotros como titular donante como para nuestro familiar directo. Así que, bueno, queremos que los invitamos a que se sumen a dar vida en vida el 7 de febrero de 8 a 13 horas en la Medioteca Municipal. Hay que ir desayunados, no con contenidos grasos, sino un buen desayuno, té, café, mate cocido con galletitas, mermeladas, pero bien desayunados. Tengamos en cuenta que no es una extracción de sangre para un análisis, sino es una extracción de sangre para una donación que te sacan 400 centímetros públicos. Bien. Preguntar, por ejemplo, la gente que trabaja, ¿hay algún tipo de beneficio en cuanto a poder pedir el día para poder llegarse a donar? Sí, sí. Los médicos les tienden un certificado, ellos solicitan el día y están parados por ley el día de donación de sangre para que ellos puedan tener cubierto y justificado ese día de trabajo. Lo que nosotros buscamos es que seamos solidarios, pero no solidarios por el hecho de donar una sola vez sangre, sino que seamos reiterativos, que por lo menos donemos dos veces al año, dos veces al año donar sangre. No nos hace nada, porque los varones podemos donar hasta cinco veces al año y las mujeres pueden donar cuatro veces al año. Nosotros lo que estamos pidiendo es que seamos donantes reiterativos, por lo menos dos veces al año. Vamos a tener una base que es en la clínica de La Cañada, en la cual vamos a tener la fecha clave de decir qué día pueden ir a presentarse para donar sangre y ser voluntarios. Y de esta manera nosotros le entregamos una tarjetita en la cual cada donante integra un grupo solidario de donantes de sangre y ante una necesidad de sangre que necesiten, la van a tener. Y no que a veces, no por el hecho de que donemos una sola vez, tenemos casos que han donado una vez porque tenemos registro y nos vienen a pedir sangre. Nosotros se la damos, le damos el beneficio, ¿no es cierto? Pero lo instamos a que se sume y que siga siendo donante reiterativo y voluntario.